Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Buenos días hermanos, les doy la bienvenida a todos los que están aquí en el templo, los hermanos que se encuentran también conectados a través de internet. Digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. ¿Tú que has venido a buscar al que estaba perdido? Señor ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Cristo ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos Señor ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En un momento de silencio, presentemos a Dios nuestras intenciones. Ponemos en las manos de Dios nuestras intenciones y ofrecemos esta Eucaristía del miércoles 25 de agosto en acción de gracias por los cumpleaños de Luis Teodoro Ruelas García y Erika Corona de López. Felicidades a los dos, Luis y Erika, Luis Teodoro. Pedimos por las necesidades de Héctor Ramos y Susana Ramos, por la salud de Lupita Centeno, Florencia Cruz, Nadiesda García, Mateo Rojas y Gabriel Campos Soto. Pedimos el cielo para nuestros difuntos, Edwin Roberto Durán García, Juan Manuel González, Héctor Javier Ramos, José Rosario López Parra, Luis Alberto Hernández González, Jacinto Hernández, Roberto Ulloa Quintero en su décimo quinto aniversario, Luis López Aldecoa, que celebra su cumpleaños en la presencia de Dios. Y por mi padre, Carlos Chávez Carrillo, que cumple hoy 21 años de haber sido llamado a la presencia de Dios. Estas intenciones vamos a ponerlas bajo la intercesión de San José de Calasanz, presbítero. Él nació en España y llegó en 1592 a Roma, de donde no volvería a salir. Abrió la primera escuela gratuita para niños de las clases populares. Más tarde formó un instituto destinado a ese mismo fin, llamado las Escuelas Pías, que se extendió por Italia, Alemania y Polonia. Pero el fundador tuvo que soportar numerosas contradicciones y lo hizo valerosamente. Hoy pedimos la intercesión, pues, de San José de Calasanz, presbítero, y oramos por todos los educadores. Este patrono, pues, de los profesores, de los educadores. Oremos. Dios nuestro, que adornaste de gran caridad y paciencia al presbítero San José de Calasanz, para que entregara su vida a la educación de los niños en la ciencia y en la virtud. Concédenos venerarlo como maestro de sabiduría e imitarlo en el servicio de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicentes. Hermanos. Ah, ok. Ah, bueno, sí, ok. Gracias. Hermanos, sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues, trabajando de día y de noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora, damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, ahí estás tú. Si bajo al abismo, ahí te encontrarás. Concédenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu manto me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí, las tinieblas no son oscuras para ti y la noche es tan clara como el día. Condúcenos, Señor, por tu camino. Aleluya, 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 aleluya. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto, ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Palabra del Señor. Tomen las piezas, hermanos. Saludemos a nuestra madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Qué nos enseña Dios a través de San Pablo en la primera lectura, hermanos? Sabemos que la evangelización, eso es lo primerito que nos enseña hoy el Señor, requiere de esfuerzos y fatigas. Predicar el evangelio de Dios no es para la gente cómoda, para el comodino, el comodino no puede entrarle a la misión, a la evangelización. Y ustedes lo saben. Ustedes que pertenecen a grupos, son religiosas, son laicos comprometidos. Si usted quiere ser cómodo o comodino, no puede evangelizar. Para empezar, ni siquiera estuvieran en misa, estarían ahorita en su tercer sueño, en la cama. Ustedes están aquí porque están haciendo un esfuerzo. Venir al templo requiere un esfuerzo, hay un esfuerzo, una fatiga. Organizar un retiro espiritual, preparar todo para que unas jovencitas en su momento puedan entrar al convento, refiriéndome a las ramas religiosas, preparar programas, preparar cursos. Realmente la evangelización requiere esfuerzo, requiere fatiga. Y es lo que le dice Pablo hoy a la comunidad de los tesalonicenses. Ustedes son testigos del esfuerzo y las fatigas que nosotros hemos hecho, trabajando para no ser gravosos para ustedes. No hemos querido ser unos mantenidos, le dice Pablo a la comunidad. Eso es lo primero. Pero si eres cómodo y te gusta la comodidad, no eres para la evangelización. Y hay gente que nos damos cuenta que nunca es para la evangelización, sino que siempre es para que lo evangelicen. Quiere que lo evangelicen. Y hay eternas personas que siempre las están evangelizando. Y a lo mejor asisten a muchas experiencias, a vivirlas, pero nunca sirven en ellas. Solo viven y viven experiencias. Pero ¿y cuándo tú vas a propiciar las experiencias? ¿Cuándo tú vas a ser de esos que están en el equipo de servicio? Que no solamente va a estar de aquel lado, sino que está de este lado también. Eso no lo hace cualquiera. Porque se requiere esfuerzo y fatiga para evangelizar. Y qué bueno si tú lo vives así. Pero no vivamos de glorias pasadas. Porque actualmente le pasa mucho a eso al evangelizador, al católico. Y yo me topo mucho ahora que estoy en Valle de las Palmas. Tal vez algunas personas del valle estén siguiendo esta misa por internet. Y lo digo con cariño, ¿verdad? Pero los voy a poner como ejemplo. Me he encontrado con personas que me dicen, no padre, yo ayudé a construir esta iglesia. Excelente. ¿Y ahorita en qué está ayudando? No, pues ya no, padre. Eso ya fue hace mucho tiempo. Claro, hay personas que ya están enfermas, que están grandes, que uno entiende que no pueden. Ah, yo pertenecía a aquel grupo, yo tocaba la guitarra en el coro. Y ahora, no, pues ya no. La enseñanza es, no vivamos de glorias pasadas de lo que hice anteriormente. Qué bueno. Bendito sea Dios que apoyaste, que ayudaste, que pusiste un peso para la construcción del templo, que pusiste tus recursos, que evangelizaste. Pero, ¿y ahora qué? Ya se acabó, ya no hay más. Ustedes mismas tienen compañeras de sus grupos, de las parroquias, de las comunidades que anduvieron con ustedes al frente de la batalla de la evangelización y ya no están aquí. No las juzgamos. Tendrán sus razones. Pero lo que nos toca a nosotros es ver los ejemplos de los otros. Y yo. Y aquí se me viene a la mente el Papa Juan Pablo II. Tú recordarás cómo estaba de enfermito antes de morir. Cómo estaba de viejito nuestro Papa Juan Pablo II que tanto queremos en México y en el mundo. Y mucha gente le decía que renunciara. Tú recordarás. Y él tal vez dijo una frase que tal vez no la estoy diciendo exactamente como la dijo, pero viendo a la cruz dijo él no se bajó de la cruz. Si él no se bajó de la cruz, ¿yo por qué? Voy a dejar el pontificado. Voy a dejar de evangelizar. Y era la última vez que vino a México. Un momento en que ni pudo hablar recordarás. Pero ahí estaba en la evangelización porque ahí encontraba sentido su vida. Esa es la enseñanza de la primera lectura. La evangelización no es para los cómodos. El cómodo no puede evangelizar porque eso está muy a gusto. Está muy a gusto y que nadie lo mueva de ahí. Pero si usted quiere evangelizar hay esfuerzo, hay fatiga. Y a veces pues como que los que andamos en esto de la evangelización podemos llegar a cansarnos y por eso tenemos que decirle al Señor en el Sagrario, en la Eucaristía. Fortaleceme, Señor. Dame la fuerza para seguir hasta el último suspiro de mi vida evangelizando. Tal vez de una forma nueva. Si ya estoy grande, si estoy enferma, estoy enfermo. Tal vez no va a ser como antes que andaba en el templo y andaba. Ahora evangelizo de una forma distinta. Estoy evangelizando desde el cuarto de mi casa en mi habitación con un rosario. Ofreciéndolo por los enfermos, por los sacerdotes, por los niños. Estoy aquí evangelizando de una forma nueva pero sigo evangelizando hasta el último suspiro de mi vida. Es la enseñanza de la primera lectura para ustedes y para los que están conectados que son evangelizadores. Esfuerzo y fatiga pero no te canses de hacerlo hasta el último día de tu vida y ve descubriendo las formas nuevas en que tienes que evangelizar. Tal vez ya no se puede como antes por tu estado, por tu situación actual pero el Señor te abre el entendimiento para que digas esta es la nueva forma donde el Señor quiere ahora evangelizando. ¿Qué aprender hermanos del evangelio el día de hoy? Siempre que escuches un evangelio fuerte donde Jesús está hablando de hipocresía hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas y esos ayes así le llaman los biblistas los ayes de Jesús cuando Jesús dice ¡Ay! Los ayes ¡Aguas! ¡Aguas! Cuando Jesús empieza con los ayes pero cuando veas esto una predicación fuerte y una exhortación tan fuerte como la hace Jesús el día de hoy lo primero que se te tiene que venir a la mente es misericordia a lo mejor a lo mejor dice ¡Ah caray! ¿Cómo está esto? Sí, cuando Jesús habla fuerte lo hace por pura misericordia es un corazón misericordioso es un corazón compasivo ¿Cómo es eso? Que me está hablando tan fuerte y me está teniendo misericordia claro porque mira cuál es tu llaga mira cuál es tu herida y no te quiere dejar igual cuando le está diciendo a los escribas y friseos hipócritas sepulcros blanqueados ustedes por fuera se ven muy bonitos pero por dentro están llenos de podredumbre de cochinero ahí les está diciendo el Señor quiero que se den cuenta de su llaga quiero que se den cuenta de aquello que han sido muy buenos para esconder son unos actores y yo inmediatamente pienso en mí eres muy bueno para aparecer en la cámara pero mira cómo andas por dentro eres muy bueno para invitar a la gente para evangelizar pero cómo andas tú y cuando Jesús nos sacude de esa forma es cuando uno empieza a sacar la llaga y dice si es cierto esa palabra yo la dije hace poco mucho de qué me estoy admirando yo si yo también tengo mi podredumbre mi llaga entonces cuando Jesús habla fuerte lo hace para que no nos echemos mentiras nosotros qué pasa con una llaga y ahorita me viene mucho a la mente el padre Lino párroco de Valle de las Palmas con el que yo estoy atendiendo ahorita actualmente en la comunidad él está hospitalizado y tal vez esté viendo esta misa o la vaya a ver me comentó que en ocasiones la mira desde el hospital con una llaga que está cubierta una llaga que no sale a la luz qué sucede con un pie diabético que no tiene reposo qué sucede se echa a perder todo el pie terminan a uno cortándole los dedos son llagas que no han curado porque están escondidas una llaga escondida hace mucho daño que tantas veces hemos escuchado ese testimonio ves que mi hijo se dio un golpe y yo nunca me di cuenta que se había dado un golpe y resulta que ahora tiene un problema y me lo tienen que operar de urgencia porque ese golpe estaba ahí como enquistado ahí estaba el problema por dentro porque la llaga está adentro pero no la vemos hasta que ya tiene una erupción hasta que ya por la superficie sale dice acá aquí hay un problema entonces lo que Jesús quiere es que esa llaga salga afuera salga a la superficie al exterior para que pueda ser curada una persona que se echa mentiras y que se cree muy justa muy buena muy santa muy perfecta y nunca se da cuenta de la podredumbre se va echando a perder también y llega un momento en que pierde todo todo aquello que decía tener por las cosas de Dios por eso hoy en esta exhortación tan fuerte que hace Jesús a los fariseos tomémosla para nosotros hermanas y hermanos ¿cuál es mi apariencia? ¿qué es lo que yo estoy intentando aparentar y tal vez no estoy viviendo? por fuera parezco justo pero realmente lo soy tendré que preguntarme por fuera parezco hermoso hermosa pero realmente lo soy a los ojos de Dios lo que transmito hacia afuera realmente lo estoy viviendo y es que cuando no es así lo digo por mi mismo cuando uno aparenta cosas uno termina reventado tronado porque uno no puede ser un actor siempre no puedes puedes hacer puedes ser actor uno un rato ponerse uno la máscara pero tener la máscara puesta 24 horas no se puede hay un momento en que se tiene que reflejar la verdad y eso es lo que Jesús quiere que salga a la luz la verdad y eso es misericordia corazón compasivo porque no nos quiere dejar como estamos dice Pablo el día de hoy les hemos evangelizado con palabras suaves y con palabras fuertes con palabras duras eso es lo que hace Jesús en ocasiones nos va a hablar muy suavecito y en ocasiones cuando él lo ve necesario nos va a hablar fuerte la pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy es esta realmente soy lo que aparento ser parezco hermoso parezco justo realmente lo soy o estas palabras me quedan también a mí las palabras que dice Jesús el día de hoy sepulcros blanqueados pidamosle pues al Señor la coherencia y que esa llaga salga a la luz para que pueda ser sanada por él te invito a orar un momento cerremos nuestros ojos hagamos nuestra oración pidiéndole al Señor que él nos dé la fuerza para no cansarnos de evangelizar sabiendo que esta misión requiere esfuerzo fatiga pero él nos da la gracia para seguir adelante que quite de mí toda comodidad que me impida salir a llevar a Jesucristo al corazón de mis hermanos y agradezcamos le doy a Jesús su misericordia hoy nos ha sacudido hoy nos ha hablado fuerte y nos ha invitado a vivir la coherencia a dejar máscaras hipocresías a no solamente parecer hermosos a no solamente parecer justos sino serlos gracias gracias Jesús porque vienes a sacar esa herida que está escondida esa llaga para que empiece la curación que tú quieres para mí en el nombre del Padre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos bendito y el bendito sea por siempre Señor Bendito seas Señor El vino tú nos lo diste Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que te sea aceptable Señor la ofrenda de tu pueblo santo En la conmemoración de San José de Calazans Y concede que por la participación en este sacramento Demos pruebas de tu amor por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque de tal modo concedes a tu iglesia La alegría de celebrar hoy la festividad de San José De Calazans Que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa La instruyes con la predicación de su palabra Y la proteges con su intercesión Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos Te aclamamos llenos de alegría Sanento, sanento Santo es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso, te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen Coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen Beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A todos los que participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Edwin Roberto, Juan Manuel Héctor Javier, José Rosario Luis Alberto, Jacinto Roberto, Luis y Carlos A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Oremos un momento por nuestros difuntos Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De manera especial pedimos la salud para Lupita, Florencia, Nadiesda, Mateo y Gabriel También oramos por las necesidades de Héctor y Susana En esta situación tan dura que viven Señor Dales el consuelo El consuelo por la muerte de su hijo Sabiendo que tú eres el único Que puede abrazarlos en este momento Y bendice a Luis Teodoro y Erika En sus cumpleaños Y así con María, la Virgen Madre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Gracias Digamos juntos Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Gracias Les invito a que repitan Después de mi La antífona de la comunión Si no cambian Y se hacen como los niños No entrarán en el reino De los cielos Dice el Señor Acérquense las personas Que van a comulgar Gracias Y se hacen como los niños Que van a comulgar Antes de mi Después de mi Lopty Estado Termininто en el reino Aunque haya estamos de clients Que van a comulgar A la multífer unseren Todo el público Qu 있는 dos grados Y lawives De los niños Que van a comulgar ¿Qué van a comulgar Pero Amén. 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 Gracias. 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 Nuestros amigos que se encuentren conectados por internet, el día de mañana tendremos la misa también a las 7 de la mañana, transmitida desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Valle de las Palmas. Y el viernes, Dios mediante, tendremos también la misa a las 7 de la mañana, transmitida desde aquí, desde la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Oremos, hermanos. Que esta santa comunión, Dios Todopoderoso, nos fortalezca para que, a ejemplo de San José de Calasans, podamos manifestar, tanto en nuestro corazón como con nuestras obras, el amor fraterno y el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestros difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Nuestra santa misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Bonito día para todos. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. MADRE, 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 MADRE. Hasta mañana, con el favor de Dios.